9 y 1 minutos de la mañana y estamos con la abogada Juliana Loza, como sabemos ella es la abogada de la señora Keiko Fujimori y conversamos con ella en el contexto en el que ya se publicó una resolución, un decreto supremo según el cual se están estableciendo los criterios que se van a utilizar para darle un indulto a 3.000 reos. Recordemos que el indulto es una figura que se da para los sentenciados, para los que están cumpliendo una condena. En este grupo no entraría la señora Keiko Fujimori ni ninguna de las personas que están cumpliendo prisión preventiva, o por lo menos así lo hemos entendido. Doctora Loza, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. En efecto, el día de hoy se ha publicado esta norma. Hay que saludar esta norma que haya empezado ya el Poder Ejecutivo a dar este tipo de medidas. Considero que es apropiado, está siguiendo los lineamientos internacionales e incluso los pronunciamientos y exhortaciones de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, de la Organización de Derechos Humanos, pero creo que todavía debe de complementarse. Se debe de apuntar también en este caso a proteger la salud, pero sobre todo la vida, también de los procesados, de los preventivos. Si es que se está protegiendo, en este caso, que está correcto, vía indulto a las personas en determinados criterios que han sido condenados, con mucha mayor razón, Patricia y Ricardo, deben de aplicarse también determinadas medidas que permitan que a las personas quienes aún son inocentes porque no tienen condena, están presos preventivos, debiera también darse medidas alternativas y escarcelarse por el grave riesgo que están corriendo en este momento. Ayer hablábamos con el fiscal Vela y decía que el caso de la señora Keiko Fujimori tenía que verse en una sala que no es la del señor Gargobancho, que se ha recusado, y él exigía, no, exigía es una palabra que no utilizó, él pedía que este pedido lo viera un juez que ya tiene conocimiento del caso, porque implica la revisión y el conocimiento del expediente. ¿Qué opina usted de este pedido, de este interés del señor Vela? ¿Qué es incorrecto? Sí, imagínate que yo a nivel nacional públicamente hubiera pedido que el caso lo vea un juez, un hombre propio, definitivamente lo primero que hubiera dicho el fiscal es que yo tengo preferencias o un interés directo que ese magistrado lo vea, lo cual es indebido, no se puede en este caso imponer magistrados, menos en casos urgentes como este. Estamos hablando más allá de la libertad y el debido proceso de la vida de las personas. En el pedido de que se le revoque la prisión preventiva por arresto domiciliario, ¿qué cosa entra en consideración? ¿Sólo las condiciones carcelarias o, por ejemplo, se tiene que revisar todo el caso y conocer todo el expediente? ¿Hasta dónde tiene que evaluar el juez cuál? Porque entendamos que en el sistema judicial los jueces se pronuncian sobre el pedido. Eso es siempre lo que ocurre, ¿no es cierto? Exacto. Y en el caso del periodo del cese que se presentó a favor de la señora Fujimori, que está suspendido en el trámite, no se valoran los temas de fondo en este caso que dieron lugar a la prisión preventiva. El argumento es muy puntual y ya hay magistrados con resoluciones bastante correctas que han emitido y han permitido la variación de la medida de prisión preventiva puntualmente por el tema del COVID-19, las enfermedades que padecen, pero sobre todo también las medidas decretadas por el Estado en resguardo de estas. Tenemos todas las fronteras cerradas, hay toque de queda, hay inmovilización social, las investigaciones que están suspendidas, los peligros procesales no existen hoy en día. Entonces, no se requiere toda la carpeta fiscal ni de todos los tomos. Y eso parece... Bueno, inicialmente, doctora Loza, sí, eso también lo entendemos, ¿no? Inicialmente la audiencia se iba a desarrollar, hoy me parece a las 9 y media, de manera virtual. ¿Cuándo se podría retomar? ¿Quién lo tiene que decidir? La audiencia yo espero que se lleve a cabo el día de hoy como corresponde. Hemos sido convocados... El doctor Vela ha dicho que no va a asistir. No es que no hay necesidad de que ni él ni yo asistamos a la audiencia. Nos podemos conectar, como yo en este momento desde mi casa, cumpliendo el asignamiento social online, porque así no se ha convocado desde el día viernes en su Poder Judicial. Y no es posible que faltando horas, el fiscal Vela diga que no va a asistir. Eso es indebido. Si yo hubiera hecho eso, me hubieran sancionado. Y no es la primera vez. A mí me sorprenden, ¿verdad?, los niveles con los cuales se está jugando, en este caso con la vida de la señora Fujimori. Ahora, recordemos que la señora Fujimori representa un grupo, o sea, tratemos de quitarle el nombre propio por un momento, de personas que están en la misma situación, que están pidiendo lo mismo, sobre los cuales tiene que existir también, como decía el señor Pérez Guadalupe, medidas, ¿no es cierto?, no solo para los indultos, sino medidas para los que están en prisión preventiva. Uno, el aspecto principal para evaluar la situación de cualquier reo, o de cualquier persona que esté en prisión preventiva, es su riesgo al encontrarse en prisión. El fiscal Vela decía que la señora Fujimori está en un lugar privilegiado, digamos que no está con otras presas y que su situación no parece ser especialmente de riesgo, aunque reconocía que eso lo tiene que evaluar un juez. ¿Qué respondería usted? ¿Cuál es la situación de la señora Fujimori actualmente? Hay dos puntos que merecen ser tomados en consideración. Primero, la salud de la señora Fujimori. Ella es una paciente hipertensa, con arritmia, y nos ha informado de manera oficial en un informe médico, a detalle cronológico, todos los episodios que ha tenido por el padecimiento de esta enfermedad preexistente, que la hace ubicar dentro del grupo del factor de riesgo, pacientes vulnerables en el caso de contraer el COVID-19. Pero además de eso, las condiciones en las cuales ella se encuentra dentro del penal, sí es correcto, ella está en una celda sola, pero lo que no es correcto es que no tenga contacto con otras internas. De hecho, el lugar en el cual ella se encuentra, que es el área de prevención, diría yo que es uno de los lugares donde puede haber mayor tránsito y mayor riesgo, porque ella comparte ambientes con las internas, en este caso, que ingresan las que están de salida y las castigadas. Si bien ayer INPE informó que ayer había dos internas en este ambiente común que tienen con Keiko, lo cierto es, Patricia y Ricardo, que por lo general, y en eso somos testigos muchas personas, van entre 18 y 15 personas allí. Entonces entenderás que en un ambiente muy pequeño, muy pequeño, de hecho, más pequeño que la sala que tienen ustedes en cabina, compartir con estas personas que ingresan, que salen, las castigadas, que vienen de diversos pabellones, es más, un ambiente que es de tránsito, es prácticamente como un corredor, y que está contigo a la cocina, donde transportan los productos todos los días para los alimentos, entenderás que sí es un ambiente de riesgo. Bueno, en todo caso, no está en el aislamiento tal cual se presentó o se intentaba explicar en algunos casos, pero, por ejemplo, con respecto a las enfermedades persistentes de la señora Fujimori, muchos han recordado, y creo que es importante aclararlo, que ella participó en pruebas de Ironman, y ahí sí, señora Loza, me va a permitir de pronto hacer un juicio personal, pero cualquier persona que se presenta a una triatlón tiene que estar muy bien de salud, no es una prueba súper dura que solo la logran algunas personas en el mundo. Parece incompatible con el criterio de que es una persona que tiene enfermedades persistentes o de riesgo. No, mira, de hecho, conversé esto con el médico que está tratando a la señora Fujimori, e invito a ustedes a poder entrevistar a cualquier cardiólogo, a cualquier médico, y en verdad, muchas de las personas que hacen deporte tienen esta enfermedad oculta o mueren de infarto fulminante. Así es. No es algo que en verdad, yo hoy día, Dios no quiera, pero pueda tener esta enfermedad, y estoy bien, y estoy corriendo la maratón de Lima. Pero ¿desde cuándo ha sido diagnosticada ella con estas enfermedades persistentes, con esta enfermedad que usted sostiene, problemas cardíacos? ¿De cuándo es el diagnóstico? De hecho, Patricia, te diré que ella presenta episodios de arritmia incluso más intensos las últimas semanas. Está siendo en este caso meditada y con tratamiento. Lo ha informado INPE. Y la hipertensión, recuerdan ustedes, el año pasado, que fue evacuada de emergencia a la clínica Centenario, precisamente en verdad, porque en este caso no se tenían todos los implementos dentro del establecimiento penitenciario. Nosotros sí, en verdad, saludamos y estamos muy agradecidos con la atención del personal INPE, que en estos momentos está sacrificando incluso su propia vida, los riesgos que están corriendo. Pero seamos sinceros, nadie, ni INPE, puede garantizar si quiere, en este caso, que Keiko no se va a contagiar, que ninguna interna de penal se va a contagiar. ¿Quién va, en este caso, a asegurarnos la vida de la señora Fujimori o de cualquiera de las internas allí? Esto es lamentable, que en este caso se está jugando con la vida de una persona. Sí, ahora, en las declaraciones del doctor Vela, que revisamos ahora también, él pide valorar para, precisamente, el caso de Keiko Fujimori, valorar, y tiene mayor relevancia, dice, un informe del Instituto Nacional Penitenciario frente al pedido de excarcelación que han presentado ustedes. ¿Ustedes ya cuentan con ese informe y es el que usted está citando? ¿O es de hace una semana? ¿De cuándo es? No, este informe me ha sido entregado oficialmente este día lunes y lo hemos presentado a las autoridades judiciales. Ya es oficial, lo tienen, en este caso, las autoridades judiciales. Pero hay un punto muy importante a destacar y que me gustaría aclarar, Ricardo y Patricia. La audiencia del día de hoy es la audiencia de apelación de prisión preventiva, donde el argumento no es el que estamos negociando en el CESI, que es otro pedido que se suspendió, donde es solamente por el COVID. Recuerden ustedes, la señora Fujimori está presa en esta última vez, desde el 28 de enero. Casi tres meses por dilaciones del Ministerio Público, recién se va a ver la apelación de la prisión preventiva. No es posible que faltando horas, la Fiscalía pida la suspensión. Es más, y anuncia que no se va a conectar online a la audiencia. Si desde el día viernes, viernes, pudo haber ido, incluso la Fiscalía de la Nación, autorizado mediante una resolución oficial publicada en el peruano, que pueden ir los fiscales a recoger su carpeta fiscal y no lo ha hecho. Por demás, no lo necesita, porque tiene todo el incidente de prisión preventiva digitalizado. Nosotros los abogados nos notifican por la casilla electrónica los requerimientos y todos los anexos fiscales. No necesita toda la carpeta. ¿Esta audiencia es la que debía resolver el juez Concepción Carguancho o es otra? No. La de hoy día está a cargo de la Sala Penal Nacional. Es la audiencia tantas veces dilatada de apelación de prisión preventiva. Vamos a estar frente a tres magistrados. Ricardo, tres meses hemos esperado esta audiencia y faltando horas el fiscal la quiere suspender. En verdad, eso ya es jugar no solamente con la libertad y el debido proceso. Yo creo que ya aquí se está vulnerando incluso flagrantemente el derecho a la vida de la señora Fujimori. Yo en verdad los hago responsables de los fiscales de la vida de la señora Fujimori. ¿Quién le va a responder a las hijas de la señora Fujimori, Patricia, por la salud, la vida de su madre? Yo insisto en que esta es una situación que están pasando muchísimas personas en la misma situación que la señora Fujimori y su caso debería analizarse en conjunto y no ponerle nombre propio a estos pedidos porque lo que hacen es afectar los derechos de las personas. Sin embargo, nos interesaría su opinión, señora Loza, sobre el decreto que ha salido el día de hoy porque entre las personas que no van a ser indultadas están las personas involucradas en lavado de activos. ¿Este mismo criterio cree usted que se va a aprobar a la hora de levantar la prisión preventiva de personas como la señora Fujimori? Porque si fuera el caso, entonces no le correspondería. ¿Tendría alguna lógica o sería esperable pensar que los mismos criterios de indulto se pueden aplicar para los casos de prisión preventiva? No debería, no debería porque, insisto, los preventivos son inocentes todavía. No tienen una condena. Recién están siendo investigados y muchos de ellos, como Keiko, muchos internos no tienen ni siquiera acusación. Están en investigación y están presos preventivos. Como tú bien dices, la población carcelaria preventiva es la más alta quizás en nuestro país. O sea, yo entendería que pudieran ser delitos violentos. Obviamente, en delitos violentos sí se pudiera entender cierto resguardo para poder tener en cuenta los casos preventivos. Pero qué violenta puede ser o riesgoso Keiko Fujimori o cualquier interno, en este caso, por estos tipos penales. Son preventivos. Son personas inocentes. No tienen condena en contra. Por favor, yo invoco a los señores fiscales un cambio de actitud. Como bien dices, no solamente para el caso de la señora Fujimori, en todos los casos. Y en verdad exhorto al Poder Judicial que no avala este tipo de maniobras dilatorias. Hemos esperado tres meses la audiencia de la señora Fujimori. No podemos seguir esperando. El escenario es distinto. El riesgo es distinto. Un día más, en verdad, es un día de riesgo latente para la población vulnerable por el COVID-19. Muy bien, señora Loza. Clarísimo el punto de la defensa de la señora Fujimori, la que usted representa. Vamos a ver finalmente qué decide la justicia, que es la que tiene la última palabra. Pero sí, y aunque no sea muy popular lo que vamos a decir, porque después nos atacan de estar defendiendo a unos y a otros, en todos los casos, Keiko Fujimori, Susana Villarán y todos los que se analicen, debe primar un criterio humanitario y no un criterio político. La humanidad. Hay que decirlo para ellas y para todas las personas que se encuentran en su misma situación en este momento. Gracias a la señora Loza por habernos acompañado. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!